Entonces, vamos a comenzar con las situaciones diferenciales ordinarias de primer orden, ¿ok? Entonces, estas ecuaciones diferenciales son de este tipo, ¿verdad? F, X, Y, Y' igual a cero. Es decir, en la ecuación diferencial van a aparecer X, Y y Y' de primero orden. ¿Ok? Dentro de estas ecuaciones diferenciales hay varios tipos. El primero va a ser las ecuaciones diferenciales. De variables separables. De variables separables. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se tiene acá? Si de este podemos despejarlo de manera explícita, aquí tendríamos Y', ¿verdad? Que también se lo suele poner como diferencial de Y sobre diferencial de X, ¿no ven? De Y sobre de X. Y esto como una función que va a depender de X y de Y. ¿Ok? Entonces, va a ser variables separables cuando esta función se pueda separar como un producto de dos funciones. De tal manera que uno dependa de X solamente y el otro de Y solamente. ¿Está bien? Vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo 1. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Miren, este es el ejercicio. 7 del libro de Denyssen, bueno, el 7, a ver, eso lo vamos a poner como ejemplo. Dice lo siguiente, para resolver la ecuación diferencial dada, ¿verdad? En este caso está dy sobre dx igual a e elevado a la 3x más 2y. ¿Ok? Esta ecuación diferencial es de variable separable. ¿Sí o no? Recordemos que aquí puede aparecer y prima o diferencial de y, diferencial de x. Entonces, este de acá correspondería a f de xy, ¿no ve? Y esto se lo puede separar como un producto de dos funciones, donde uno se dependa solamente de x y otro de y. ¿Qué dice? ¿Sí o no ve? Entonces, este es equivalente a, lo vamos a poner acá, y prima igual a e a la 3x por e a la 2y, ¿no ve? Recordemos que en un producto de potencias, si tienen la misma base, los exponentes se suman, ¿verdad? Entonces, lo puede separar de esa manera. Todo lo que tenga y lo vamos a llevar al lado izquierdo, y lo que tenga x lo vamos a llevar al lado derecho. Entonces, aquí vamos a tener dy sobre e a la 2y, ¿no? Y en este lado va a ser e a la 3x dx, ¿no ve? dx pasa a multiplicar y dy se queda. ¿Ok? Entonces, ponemos o integramos a ambos lados. Vamos a tener la integral de e a la menos 2y, diferencial de y. La integral de e a la 3x, diferencial de x, ¿no ve? Bien. Entonces, estas integrales ya las conocemos. ¿Cuál es la integral de e a la menos 2y respecto a y? ¿Qué dice? ¿Cuál sería la integral de e a la menos 2y? Correcto. Correcto. Menos 1 medio e a la menos 2y, ¿no ve? Y en este lado va a ser un tercio e a la 3x, ¿no ve? Más una constante, ¿no ve? Más una constante, ¿no ve? Bien. Hasta ahí ya estás resuelto, pero podemos despejar tal vez lleno, ¿no? Pero, bueno, lo podemos despejar también ahí, no hay problema. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. Por ejemplo, por menos 2, todo lo vamos a multiplicar, aquí vamos a tener e a la menos 2y, menos 2 tercios, e a la 3x, menos 2 por una constante, va a seguir siendo constante, ¿no ve? Lo puedo mantener c. Y ya de aquí podemos aplicar logaritmos, ¿no? Y tener y como una función explícita. Aplicando logaritmos, vamos a tener acá, menos 2y, y aquí vamos a tener logaritmos natural, de menos 2 tercios, e a la 3x, más una constante, ¿no ve? Es decir, tendríamos y, logaritmo natural de e es 1, menos 2 va a pasar a dividir, menos 1 medio, logaritmo natural de, menos 2 tercios, e a la 3x. Es 1, menos 2 tercios, e a la 3x, más una constante. ¿Alguna pregunta? Perdón, nuevamente, no te escucho muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí. Solamente una constante. Aquí también podemos poner constante, pero constante menos constante va a seguir siendo constante, ¿no ve? Si multiplicamos por un número una constante, sigue siendo constante. Por eso aquí también debería ser menos 2 seno, ¿no ve? Pero sigue siendo constante y no nos pasa nada, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Estamos en la página 50. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ah, vamos a ver, ahora. Ahora... Podemos hacer, no sé. el 15 por ejemplo en este caso cuáles son las variables o los actores no como nos damos cuenta de la diferencia s respecto a r entonces es de variable separable porque aquí hay un producto aunque no haya r pero si lo podemos separar se puede pasar de vir acá y r se va a integrar por separado entonces aquí tendríamos diferencial de s sobre s igual a k diferencial de r ponemos la integral y aquí vamos a tener logaritmo natural de s k por r más una constante y aquí s puede ser igual a e a la k por r más una constante y esto es e a la k por r por e a la una constante e elevado a una constante sigue siendo constante no podemos expresar de esa manera ok la solución alguna pregunta con este ejercicio no exacto aparece la variable independiente la dependiente y la derivada y a partir de eso encontramos la función y y ya no tienen que aparecer derivadas simplemente variable dependiente e independiente como en este caso s y y fíjense que esto es integral nomás tenemos que integrar veamos otro ejemplo y luego hacemos algunas dudas que tengan con lo que están avanzando este ya está con condiciones iniciales bueno vamos a ver estos dos y más que están un ejercicio más sencillo y luego vamos a pasar al otro como ejemplo 3 vamos a ver el ejercicio 16 dice diferencial de q sobre diferencial de t es igual a k por q menos 70 ok q menos 70 bien en este caso cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente correcto entonces todo lo que tenga q lo vamos a llevar al lado izquierdo y todo lo que tenga t al lado derecho fijémonos acá todo este factor tendría que pasar a dividir ¿no? vea al lado izquierdo entonces tenemos diferencial de q sobre q menos 70 ¿no? y en este lado vamos a tener k por diferencial de t ponemos integral a cada lado e integramos ¿no? ¿cuál va a ser la integral del lado izquierdo? ¿cuál es? para hacer la integral sí logaritmo natural ¿no? vea al lado izquierdo pues vamos a poner logaritmo natural de q menos 70 igual a en el lado derecho va a ser constante y como es respecto a t tiene que aparecer la variable ¿no? t aquí vamos a poner más una constante ¿ya? y de igual manera podemos aquí ya poner q menos 70 y aquí va a ser esto ya sabemos que se vuelve en una sola constante ¿no? vea al acá por t más 70 ¿no es cierto? ya ahí tendríamos la respuesta alguna pregunta con este ejercicio ¿no? bien vamos a ver un ejemplo más de este tipo de ecuaciones diferenciales que va a ser esta el ejercicio 24 para nosotros va a ser el ejemplo 4 dice diferencial de y sobre diferencial de x igual y al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado menos 1 ¿ya? y aquí hay una condición inicial que y evaluado en 2 va a valer 2 ¿ok? en este caso la variable dependiente es y y la variable independiente es x ¿no es verdad? eso lo podemos separar todo esto puede pasar a multiplicar bueno y al cuadrado menos no puede pasar a dividir al otro lado ¿no? entonces tenemos lo siguiente diferencial de y sobre y al cuadrado menos 1 en este lado vamos a tener diferencial de x sobre x al cuadrado menos 1 ¿no es verdad? entonces diferencial de y y al cuadrado menos 1 podemos factorizar de esta forma ¿no es verdad? y menos 1 por y más 1 ¿ok? y de x x al cuadrado menos 1 nuevamente es diferencia de cuadrados perfectos x menos 1 por x más 1 ¿no es cierto? ponemos el símbolo de integral integramos ambos lados y vamos a poder resolverlo ¿no es verdad? ¿cómo integramos el lado izquierdo? ¿qué método utilizamos? ¿qué método utilizamos para integrar el lado izquierdo y lo mismo el lado derecho ¿no es verdad? ¿cómo es? ¿se acuerdan? fracciones parciales vamos a decir fracciones parciales ¿ok? entonces hay que recordar fíjense simplemente cambia la letra ¿no es? para los dos va a ser lo mismo lo vamos a poner simplemente con x 1 sobre x menos 1 por x más 1 tenemos que descomponerlo como una suma de fracciones ¿no es? a sobre x menos 1 más b sobre x más 1 ¿no es cierto? voy a coser un poco esto y esto va a ser igual a por x más 1 más b por x menos 1 ¿no es cierto? como un denominador x menos 1 por x más 1 ¿ya? entonces de aquí los coeficientes de x a más b tiene que ser igual al coeficiente de x de aquí del numerador que es 0 ¿no es cierto? ¿no es cierto? los términos independientes a menos b el término independiente de cada numerador es 1 resolvemos este sistema a o 2 a va a ser 1 ¿no es? si lo sumamos entonces a va a ser un medio ¿ok? y b va a ser igual a a menos 1 que sería menos 1 medio ¿no es verdad? ¿está bien? entonces para ambos casos va a ser lo mismo por lo que volviendo a la integral va a quedar de esta forma la integral a vale un medio un medio y menos 1 b vale menos 1 medio entonces aquí va a ser menos 1 medio y más 1 diferencial de y al lado derecho va a ser lo mismo ¿no es verdad? un medio x más 1 menos 1 medio aquí era x más 1 y este era x menos 1 x menos 1 ¿ok? perfecto entonces tendríamos lo siguiente integrando acá un medio logaritmo natural de y menos 1 menos 1 medio logaritmo natural de y más 1 ¿no es verdad? y al lado derecho igual a un medio logaritmo natural de x menos 1 menos un medio logaritmo natural de x más 1 y ponemos más una constante ¿no es verdad? más una constante todo multiplicamos por 2 y ya va a desaparecer ¿no es verdad? el un medio como es de esta por propiedad de logaritmo aquí va a quedar logaritmo natural de y menos 1 sobre y más 1 ¿no es verdad? y en este lado también logaritmo natural de x menos 1 sobre x más 1 ¿no es verdad? y aquí podemos poner más logaritmo natural de c ¿no es verdad? y con más producto podemos ponerlo dentro de acá va a desaparecer el logaritmo va a quedar y menos 1 sobre y más 1 y aquí va a quedar c por x menos 1 sobre x más 1 ¿está bien? tendríamos esta solución ¿alguna pregunta? duda ¿cómo sacamos el sistema? aquí esto lo vamos a desarrollar un poquito más aquí va a ser a más b por x ¿no ve? más a menos b ¿no es cierto? y aquí va a seguir siendo x menos 1 por x más 1 ¿no es verdad? y ahora esta expresión de acá tiene que ser igual a esta de acá ¿no es verdad? y esto justamente es 0x más 1 ¿no es verdad? entonces el coeficiente el que le acompaña a x es 0 ¿cuál es el que le acompaña a x? es a más b por eso a más b vale 0 y aquí aparece 1 el término independiente aquí ¿cuál es el término independiente? es a menos b a menos b tiene que ser 1 para que coincidan estos dos ¿no ve? esto y este de acá ¿se entiende? ya ¿alguna otra pregunta? ¿será que termina ahí el ejercicio o nos falta algo más? exacto condición inicial ¿no ve? sí eso falta gracias condición inicial nos falta ¿no ve? y de 2 igual a 2 entonces reemplazamos en x vamos a reemplazar 2 y en y también 2 vamos a tener acá 2 menos 1 2 más 1 c por 2 menos 1 2 más 1 ¿no ve? entonces de aquí vamos a despejar c va a quedar esto es 1 1 tercio esto se va 1 1 ¿no ve? se va a hacer 1 ¿verdad? por tanto la solución del problema del problema al valor inicial es es y y menos 1 sobre y más 1 igual a ya no tenemos que poner seno ¿ve? eso ya vale 1 x menos 1 sobre x más 1 y esta sería la solución final ¿no ve? hasta ahí ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? sí buena pregunta solución solución general solución a valor inicial ¿ya? evidentemente también llega a ser una solución particular ¿no ve? esta de acá pero no hay que confundir ese término porque se va a utilizar bastante luego la solución particular ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? en este caso solamente te pide hallar la solución ¿ve? de esta ecuación diferencial no es necesario ni graficarlo la solución general la familia de de estas ecuaciones ni hacer otra cosa ¿no ve? ni ni es necesario verificar nada solamente es emplazar las condiciones iniciales y encontrar el valor de la constante ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? ¿no? ¿no? no? ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O quieren repasar algo de la introducción del capítulo de introducción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La solución general de esto es x igual a c1 coseno de t más c2 seno de t. Y esta es la solución general. Y nos pide encontrar la solución del problema de valor inicial con las condiciones iniciales. Y nos pide encontrar la solución del PBI. Con las condiciones iniciales en este caso. Dice x de pi sextos igual a un medio y x prima de pi sextos igual a cero. Entonces tenemos que encontrar los valores de c1 y c2 para estas condiciones iniciales. Ya tenemos x para poder reemplazar, nos falta x prima. Entonces vamos a decir, tenemos x prima igual a, derivando esto vamos a tener menos c1 seno de t más c2 coseno de t. Y ahora simplemente reemplazamos las condiciones iniciales. Ahora simplemente reemplazamos las condiciones iniciales. La derivada de coseno que es. Aquí si tenemos que respetar los signos, el producto, todo eso. porque ya estamos trabajando para encontrar los valores de C1 y C2. Entonces ya son fijos, ¿no ve? En el otro caso, para encontrar la solución general no hay problema porque ahí podemos ver 2C1, 3C2, no hay problema, ¿no ve? En este caso sí ya va a faltar. Desemplazando las condiciones iniciales, tenemos lo siguiente. Entonces, X de pi sextos igual a 1 medio, se transforma en, aquí en lugar de T vamos a poner pi sextos, C1. ¿Cuánto vale coseno de pi sexto? Que sería de 30, ¿cuánto vale coseno de pi sexto? De ahí de 3 medios, C1. Seno de 30, 1 medio, ¿no ve? Y aquí nos dice X prima de pi sextos, 0. Entonces, aquí vamos a tener, bueno, X prima es menos C1, ¿no ve? Menos C1, seno de pi sextos, más C2 coseno de pi sextos, igual a 0. Seno de pi sextos es 1 medio, menos va a ser menos 1 medio, C1. Coseno de pi sextos es 6 de 3 medios, ¿no ve? C2 igual a 0. Entonces, hay que resolver este sistema. Calculen y qué valores encuentran. Acá te voy a contestar una llamada. ¿Cuál es el valor de C1? ¿Cuál es el valor de C1? ¿Cuál es el valor de C1 y C2? Ya. Entonces, ya tenemos los valores de C1 y C2. Por tanto. La solución al problema valor inicial es X igual a raíz cuadrada de tres cuartos coseno de T más un cuarto coseno de T. ¿Alguna pregunta? El 9 de la página 17 del libro de Denzil. ¿Alguna pregunta? 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 Gracias. Es por lo que nos dice el ejercicio, esta condición inicial y esta otra. Por lo general, si la ecuación diferencial es de orden 2, va a haber las condiciones iniciales tanto en la función y en la primera derivada. Si es de orden 3, va a haber tres condiciones iniciales hasta la segunda derivada. Si es de orden 1, solamente para la función. Solamente una condición inicial para encontrar la solución, la solución única. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a ver un hito más de los que me han enviado y demás lo hacen ustedes. A ver... Esta práctica dice... Dado el problema a valor inicial. Mostrar que este problema admite una única solución. Demostrar que este problema a valor inicial admite... Admite una única solución. Entonces, hay ciertas condiciones para que se cumpla esto. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esas condiciones? ¿ кино? Sí, es claro. o no si usted tiene solución a la página 15 hay un problema entonces tiene que cumplir eso vamos a poner los recordatorios recordatorio teorema de existencia de una solución única de una solución única voy a decir lo siguiente se aire una región rectangular en el plano x y definida por a menor o igual que x menor o igual que b c menor o igual que y menor o igual que d que contiene en su interior en su interior si f de x y y derivada parcial de f respecto a y son continuas en r son continuas en r entonces en el árbol existe algún intervalo y sub 0 y sub 0 x sub 0 menos h sobre x sub 0 más h con h mayor que 0 contenido contenido en en a hasta b y una función única y x definida en y sub 0 que es una solución del problema con valores iniciales ok ok Y de este tipo, ¿no? El diferencial de y, sembra el diferencial de x, f de x, y. Y la condición inicial, x sub 0, y sub 0. Ahora, tenemos que entender esto, ¿ya? No lo hemos copiado tal cual está del texto. ¿Qué quiere decir? Entonces, primeramente, grafiquemos la sección R. ¿No ven? Vamos a suponer algo así. Ya ven, ven un cachito de contestar una llamada. Ya, continuamos. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, A, B, ¿no? ¿No ven? Las regiones de rectangular. Y, C, D. A ver. Entonces, la idea es que esté dentro de este intervalo el punto x sub 0 y y sub 0, ¿no ven? Y esta función, f, x, y y derivada de f sobre derivada de y sean continuas en esta región. Si es que eso sucede, entonces, esto admite una única solución. En nuestro caso, ¿cuánto vale x sub 0 y cuánto vale y sub 0? ¿Alguien me puede decir para esto? ¿Cuánto vale x sub 0 y cuánto vale y sub 0? Correcto. Entonces, solución. Tenemos el punto x sub 0, y sub 0, 0 y 1, ¿no ven? Y aquí tenemos f de x, y, igual a qué cosa? x menos y, ¿no ven? ¿Qué nos interesa derivada de f respecto a y? Esto vale menos 1, ¿no ven? Esto es continua en todo r cuadrado, ¿no ven? Y f de x, y, x menos y, también es continua en todo r2, ¿no ven? Entonces, podemos tomar cualquier rectángulo y va a cumplir. Por tanto, el problema a valor inicial, admite una única solución. ¿Tienen alguna pregunta respecto a esto? No, nada te garantiza para que sea más de una solución. Si es que no se cumple alguna de estas, por ejemplo, aquí puede aparecer, no sé, x o algo, ¿no ven? Cosa que no se cumple, que no sea continua, que no pueda ser continua en unas regiones de rectangular. Entonces, en ese caso, puede haber varias soluciones o también puede haber una única solución, no te garantiza. Pero con esto, con que se cumple esto, te garantiza que haya una única solución. ¿Alguna otra pregunta? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!